Para este proyecto que beneficiará especialmente a las familias del sector rural, ya fueron aprobados por el gobierno nacional mil millones de pesos. Tango es uno de los pioneros en temas de vivienda, hemos sacado hasta el momento tres proyectos de vivienda, con el Minuto de Dios, con el Banco Agrario, con la Asociación de Cafeteros, en donde se van a construir más de 120 casas en el municipio, y 240 del Minuto de Dios que iniciamos en el año 2012, ya se ejecutó esa obra, y aspiramos pues de seguir presentando ante el gobierno nacional esos temas de vivienda que son muy álgidos en nuestro municipio. Nos acaban de aprobar un proyecto por alrededor de los mil millones para construir 300 unidades sanitarias en el sector rural, gracias al apoyo del Consejo Municipal, quienes sin lugar a dudas en este primer año y medio de la administración, hemos tenido un importante apoyo por parte de esta importante corporación del Consejo Municipal. El sector salud también está incluido en los proyectos de mejoramiento. Hemos podido estar en todos los sectores de la inversión de nuestro municipio en el sector salud, hoy estamos haciendo la segunda etapa de la ESE, de la empresa social del Estado, con una inversión de aproximadamente 260 millones, que beneficia sin lugar a dudas la parte de la atención a los usuarios. Los habitantes del municipio de Tangua esperan, sin embargo, que se inviertan más recursos en programas de vivienda, aunque hasta el momento se han ejecutado tres proyectos. Gracias. Gracias. Gracias.